Está por iniciar un día compartamos con tu comunidad. Colaboradores, familiares y clientes, somos un mismo equipo para apoyar a la comunidad. Nuestro objetivo es limpiar y pintar este parque. Para que cobre vida, para que los niños y sus familias lo disfruten y se diviertan. A través del voluntariado, compartimos nuestra vocación social y nuestra filosofía. Además, generamos valor total. Contagiamos nuestro entusiasmo por ayudar. Siempre teniendo a la persona en el centro de nuestras acciones. El día compartamos con tu comunidad tiene un objetivo en concreto. Que es contribuir en el bienestar de las comunidades más vulnerables donde tenemos presencia. Limpiamos, pintamos, transformamos un parque y le damos una segunda vida. Con la mejor intención y el beneficio de que ese espacio pueda volver a ser reutilizado para las personas de la comunidad y también para nuestras clientas. Yo creo que todos si aportamos un granito, podemos hacer grandes cosas, ¿no? Porque me gusta ver el cambio que se da de imagen de un lugar donde nos dejaron colaborar. El saber que me quedo con la satisfacción de que pude apoyar a más personas. Que no nada más me quedo con que yo lo hice, sino que pude apoyar a alguien más y que alguien más lo pueda disfrutar. Yo algo que siempre he creído es que el día compartamos con tu comunidad es una muestra de amor al prójimo. Pues las buenas acciones van a tener un impacto positivo en todas las personas de la comunidad y de nuestras clientas. Algo muy particular de ser voluntario durante un día compartamos con tu comunidad es la posibilidad de poder vivir nuestra filosofía. Mi nombre es Miriam Angélica Ruiz. Es la primera vez que participo aquí con la Fundación Compartamos y me siento muy contenta viviendo que muchos compañeros y compañeras están sumando a ello. Yo me enteré de esa actividad por mi esposo, ya que él es el cliente, yo lo vine a acompañar. Pues es una forma de ayudar a la comunidad, que es bien padre, las porras estuvieron magníficas y sobre todo el compañerismo que hay. Hacer un mejor lugar para vivir también es pensar en los niños de la comunidad. Por eso, Fundación Compartamos instala un módulo de juego totalmente nuevo, para que disfruten aún más su parque. Ver bien es una dicha. Por eso nuestra Fundación implementa la Jornada de Salud Visual. Sin duda, es un gran apoyo. Con la entrega de lentes, las personas pueden trabajar, estudiar y vivir su día a día con mayor facilidad. Obtener mis lentes porque tengo fallos en la visión. Después me hicieron un examen de la vista, de que se veía esas cosas y después me pasaron acá. Me dijeron cuáles lentes me gustaban más. Los elegí y pues ya. Muy bien porque hay personas que no tienen el alcance de obtener unos lentes y esto los ayudaría mucho. Sucedió que nos pasaron a hacer el estudio de la vista para ver qué graduación necesitan. Está bien para ayudar a la comunidad que necesita de lentes que les falla la visión. Este esfuerzo ha valido la pena. Juntos, hacemos un mejor lugar para vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!